El no tener gobierno en España es muy perjudicial para todos los españoles. Esa inestabilidad perjudica a todos los españoles y esta irresponsabilidad por parte del señor Sánchez al no querer formar gobierno porque sus intereses partidistas, sus intereses electorales están por encima de los intereses de España, esta irresponsabilidad por parte del presidente Sánchez nos va a afectar a todos en el bolsillo, en el futuro dentro de la Unión Europea, de la presencia y la fuerza de España y en la situación de Cataluña sin gobierno en España cuando la sentencia del procés, sea la que sea, igual no le guste al señor Torra. Así que me parece bien traído los argumentos que pedía el señor Rivera para abstenerse y formar gobierno y facilitar la investidura. Yo entiendo que el señor Casado de primeras no los valorara porque no se consensuó, pero entiendo que si el señor Sánchez acepta y pone negro sobre blanco en vez de la tomadura de pelo que ha hecho de carta como respuesta, pone negro sobre blanco, que va a cumplir esas condiciones, creo que el señor Casado también se sumaría.